¡Los Cinco del Cerro! ¡Los Cinco del Cerro! ¡Los Cinco del Cerro! ¡Los Cinco del Cerro! ¡ exactamente lo has reído! ¡Dale el Placer del Cerro! ¡Feliz «C cree que usted se me! Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes juntar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y además de mi pasión tú, puedes juntar conmigo Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes juntar conmigo No me gritas, no me dejes, yo me lo pido No me gritas, no me dejes, yo me lo pido Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes juntar conmigo